Fabio, ¿cómo estamos? O sea, yo ese boleto lo podría pedir. Y claro, si sos un trabajador. ¿Sos un trabajador, Fabio? ¿Cómo estoy? No, está malo, Fabio. ¿Quién te está vistiendo? La negra. Ah, la negra. Esta fue la negra. Esta es la negra. Ella fue, me compó el chole de aquí, tú ella. ¿Oye, bañaste? Me bañé, joder. No me pongo... Sí, se te ve limpito. ¿Afectad? No, yo me dijo la negra. Y te vestí solo, ¿no? Estás de fachero. Se te ve linda, mostradito, afectadito. Ah, estoy bien. Estoy muy bien, Lagra, estoy muy bien. ¿Sabés quién te manda un saludo? ¿Quién? El Pipo Blanchino. No me digas. Te estaba por decir. ¿Sabés lo que le haría falta a esto acá con su hermoso traje, zapato brillante? Sí. ¿Moseco Blanchino? Cuidado, le pongo a buscar y le pongo a buscar. No, le voy a hacer pipo que le pongo a Moseco Blanchino. No, Moseco Blanchino. No, Blanchino. Dale, mi loco. Yo le voy a hacer pipo. ¿Mole, usás perfume o dos? No. Ah, porque no... O sea, se te ve impecable, pero no te siento dolorada. Nunca soy un perfume en mi vida. ¿Pero vos tenías tu perfume? Sí, pero no... ¿Te acordás de la Mose? Sí. ¿Es algo? Sí. ¿Cómo me la Mose? ¿No te quedaste con ningún frasquito? ¿Para qué yo no uso perfume? Ah, claro. ¿Qué no uso? Yo me pongo el favorante, no más. Está bien. Está muy lindo, mi loco. No, estoy bien. Estoy claro. Estoy muy bien. Estoy feliz. Evelyn, ahí tenemos lo que dijo Tinelli y todo eso. A ver, allí lo vean. Sí, en realidad es desde Ciudad.com, que desde allí lo han subido, digamos, lo han podido registrar. Marcelo Tinelli, sobre la baja de la Mole Mole y del Bailando, dijo, tengo hijos que protegen a los animales, no era el momento para que esté. Está bien. Es decir, que el conductor, bueno, habló de la decisión de dejar afuera al boxeador y a Coqui Ramírez, tras hacerse público que el cordobés criaba perros de carrera y las quejas de los activistas. Así que, bueno, dice que también, en parte de este audio, que se puede escuchar si entra en Ciudad.com, que va a invitar, le voy a dar la oportunidad a la Mole, de que puede explicar bien. Hasta me gustaría que un día venga el programa para que pueda aclarar las cosas. Pero eso lo tendría que haber hecho antes. Exactamente. Sí. Porque... Antes de barriar. Claro, porque las condenas siempre se dan después del juicio. Es decir, donde las personas tienen la oportunidad de defenderse, presentar pruebas. Es decir, no te pueden condenar y después te van a juzgar, es al revés. Yo tengo esa frase que dice, todos somos inocentes hasta que la justicia compruebe lo contrario. Muy bien. Yo fui juzgado antes. Antes. A mí me condenaron mal. Me sepultaron antes. Él no me llamó antes para hablar con él. Yo pedí hablar con la hija de Tinder y tampoco pude llegar. ¿Tacueras? Ella respondió, sí, mediante Twitter, pero nunca recibió un llamado. Pero sí, yo tengo que estar con Tinder y me gustaría ir para decirle las cosas frente. ¿Qué le dirías? Le diría que la primera frase que le diría es eso. Todos somos inocentes hasta que la justicia compruebe lo contrario. Yo nunca tuve denuncia. Hacía cinco años que me dejó los precios de algo. Nunca tuve denuncia de Grimpy, nunca tuve denuncia de nada. Y vos me juzgaste antes a mí. Vos me echaste 20 días antes de cuando estabas en el Jalán, me echaste la mierda. Ya me voy a mí a juzgado a mí. Sos un peloto. Así le voy a decir. Y además. Sos un peloto porque vos también te creíste todos los otros medios que me sepultaron mal, me criticaron mal, me sepultaron. A mí me enterraron lagarto. Sí, sí, claro. Con ninguna prueba de nada. Mostrame una prueba. Y yo dije en todos los medios, muéstrenme una prueba. Llévenme a juicio. Denuncienme. Ninguno me denunció. Pero tuvieron el grande poder que fue la televisión, que me sepultaron mal. Con ninguna prueba, ¿no? No tienen prueba de nada. Que fue el mole mole, le hagan maltratado ni mató a un pecho. Además, Dacuela, contá eso, tenés que contar eso, que Dacuela... Bueno, cuando se habló a Grimpy, le dijeron... Sí, cuando se habló a Grimpy, le dijeron... Sí, cuando se habló a todo este kilómetro, el gringo, cuando me bajan del baile, se decía hacerle juicio a Grimpy. Claro. Porque supuestamente era Grimpy, supuestamente el gringo, se había comunicado con la gente de Grimpy, y el gente de Grimpy ha dicho, no, estamos enteros de nada. Absolutamente de nada. Claro, pero no tengo un dato. Y tendrías que mandarle una carta de documento a Grimpy. Nah, yo no me voy. No, a ver, yo si tuviera que mandarle una carta de documento a Lagarto, yo, Fire Money, que fue Anabela, la de Crónica. Anabela. Sí, Anabela. Eso te afectó mucho. Que llevó un pecho, claro, porque me dice, supuestamente, hagamos una hipótesis, que haya habido un tipo en Buenos Aires que maltrató ese pecho. Pero, ¿qué tengo que ver yo, Lagarto, en eso? Pusieron la foto de un pecho. Pero, hueso era un pecho que, hasta a mí me da llame un hijo de puta, ¿cómo puede tener un pecho así? Pero abajo pusieron el maltratador de la Mole Mole. Como si los pechos fueran míos. Yo que voy a saber qué es lo que hacen en tu casa con los pechos. Y tenés que mandarle sí o sí. Ah, porque es para problemas todos, ¿viste? Pero no me gusta a mí esa, esa de carta de documento, no, viste, yo. Pero eso fue lo único que, si yo pudiera mandarle la madre para Anabela. Perfecto mucho eso. Y Nacho también afectó. Y tenés que ir. Lo de Nacho me, te digo más, me refriga. Pero tenés que ir a decirle las cosas. Lo que piense Nacho Guevara, o todos los que me maltratan, en este momento para mí son unos hijos de puta. A mí, para favor, yo me hago cargo de lo que digo. Son unos, todos esos paneritas que me sepultaron, son unos hijos. Y ojalá tuviera la oportunidad del programa de Tineri para decirle Tineri la frente a frente. No, pero vos sos un pelotu de mierda. Porque vos me tenés que ir a aguante, vos me sepultas, vos también me juzgaste antes. Vos, tus hijos me juzgaron antes. Además, ¿no te sentís un poco dolido o usado después de que toda esa misma gente... Está dolido, está dolido. Porque digo, déjame terminar. Digo, porque toda esa misma gente antes, te amaba, hablaba re bien de vos, estoy de golpe, esto. Pero la gente te sigue queriendo, molesto. ¿Qué te dije yo cuando yo iba a volar a caer? Sí, el lagarto no me supo decir. Es una picadora de carne. Es una picadora de carne. Te digo más, dice que hay muchas organizaciones que no están... Ahí dice Tineri que hay muchos... Yo no tuve denuncia. ¿A ti? No tuve denuncia de nadie. No tienen prueba de nada. Pero es que de mí no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Y a Tineri, podría decir, en muchos programas atrás, ha habido muchas cosas acá que vos, supuestamente, me jugaste a mí mal. Ha habido muchas cosas acá de deporte, de caballo, de deporte, que estaban todos acá en el programa tuyo. Y eso no lo jugaste para nada. Me jugaste a mí nomás. Pero además van a tener una participante que está imputada por la justicia, imputada por corrupción, junto con el vicepresidente de la Nación. No, de eso no se habla. No, de eso no se habla. De eso nadie dice nada. No, nadie dijo nada. Ella va porque es divina, es coloradita, es divina. El peor es que está imputada por la justicia. Está investigada. Está investigada. Tampoco no digamos que es culpable porque está investigada por la justicia. Pero está en el programa tuyo. Está en un proceso, está el peor que yo y está en el programa tuyo. Claro, por eso. O sea, por ahí digo, me gustaría decir todas estas cosas frente a frente. Pero es que me dé, pero en el programa tuyo. Lo mejor es una estrategia, volvamos a lo mismo. Igual también para vos fue. ¿Estrategia para qué? Para vos llamarte y convocarte de acá a unos meses, volver a convocarte, llamarte para bailar y decirte vení. ¿Se cree que yo soy un trapo de cosas y voy a manejar como él quiere? No, 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 Fabio. No, ahora es una estrategia. Te van a arruinar tu imagen personal y después no. Si volverías, tendría que sentarme a conversar con Coqui. Coqui, ¿qué hacemos? Coqui me dice, no, yo no voy, yo tampoco voy. Así de frente más. No, yo no voy, no tampoco voy yo. Porque durma para vos fue injusto, pero para Coqui más todavía. Más todavía, yo creo que no tenía peso o algo. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a trabajar, Fabio. Vamos, vamos, vamos. Vamos a trabajar. Me está robando. Y yo pensé que estaba laburando. No, no, me está robando el tiempo para trabajar menos. Claro, claro, claro. La charla, la charla. Señor, le contale, Lagarto, le contale. Tengo unas intimidades. Vamos a la revista cara, ¿vale? A la revista cara, dale. Bueno. Contale. Tinelli. Sí. La intimidad en el regreso. A los 55, ¿tienes 55, no Tinelli? Sí, en el 60. Eliminó las arenas de su dieta. Corre 20 kilómetros por semana. Bueno, tampoco hace mucho 20 kilómetros por semana. ¿Cuánto? 20 kilómetros por semana. 20 corro yo. ¿Pero por día o por día o por día o por día o por día? Yo corro por semana, 20. ¿20 kilómetros por día? ¿Cuánto sería? ¿20 kilómetros? Cuatro. ¿5 por 4, 20, mi amor? ¿4 kilómetros por día? No, no, pero traducímelo en cuadras. ¿En cuadras? Sí, son 50 cuadras por día. ¿50 cuadras por día o por día? ¿50 cuadras por día o por día o por día? No, lunes, miércoles y viernes. Yo hago 70 kilómetros por fin de semana. 70 kilómetros. ¿Sí? Mira qué lindo. No voy a Carlos Paz y vuelvo. En el auto, claro. En el auto. Este es en el auto. Bueno, con Argoniato a la esquina. No, pero ¿sabes qué tal? Pero estamos bien porque tampoco no te podés gastar mucho. No, no. Acá te gastas mucho. Pero es muy bueno el coche. Claro. Coche 20 kilómetros por semana. Renovó su log y eligió el estilo shockero y elegante del John Barbatos. Dice que con Guillermina viven una relación sin rótulos. Sin rótulos. Mirá vos. O sea que está todo muy bien. Está todo bien. Está todo muy tranquilo. Lo felicito. Muy bien. Guillermina Andino y Carolina Prack presentaron a su hijo Román. Guillermo Andino. Es el primer nieto varón. Ramón, Ramón, Ramón. Ramón. Ramón se llamaba el papá de Guillermo. El bebé nació por parto natural. Muy bien. El jueves 7 de mayo a las 20.47. O sea, nueve menos cuarto pasadita. Muy bien. Muy bien. Toma, Fabiola Molymoly. Mientras sus papás miraban el partido de Racing en la sala de pre-parto. Muy bien. El sábado nueve en la suite 6.23 del sanatorio Finochietto. Muy bien. La pareja lo presentó en exclusiva a Caras el primer varoncito de la familia Andino. Mirá vos. Prack es rubio con ojitos claros y pesó 3,720 kilos. Guillermo es hincha perro de Racing. Claro. Sí, es muy bien. Guillermo es hincha perro de Racing de Avellaneda. Es Guillermo el que está en la noticia. Claro. Exactamente. Urgen, Ali Kemal, Derin, Ergun, 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 Ali Kemal, Derin. Es el que está en el baile. En la mil y una noche, claro. Ya probé el asado. Probé el asado. Sí. Probé el asado. Muy bien. Pero esto que tú, esta gente no... ¿Eres, come carne? Sí, sí, come carne, pero de otra forma elaborada, de otra manera. Hay unos que no asan allá en... No, como cocinamos nosotros, no. Mirá vos. Amable y cordial Ergun, no duda en saludar a todos los que lo reconocen en el trayecto de su hotel céntrico hasta los estudios. Pero se muestra gracio a la fotografía. Además de confesar que no le gusta que lo llamen por el nombre de su personaje. No le gusta que le digan a Ali Kemal. Ali Kemal. Siento que a veces crearon que fue a la televisión, a no sé cuántos millones contando la pregunta. Y se llama Ali Kemal. Ah, mirá vos, no sé cuál película es la pregunta. No, no sé. Ah, Landon Millionaire. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser mío? Ah, se llamaba así Ali. Qué linda película, vos. Sí, película. El nuevo novio de Sulamita Menes. Se puso de novio de Sulamita Menes. Sulamita Menes, en buena hora. En buena hora, puede ser que le dure este, che. Jueves 9, 9 y 30, Núñez, la hija del expresidente y su novio salen de la mano del gimnasio Megatron. Están juntos desde hace ocho meses y ya hubo presentación familiar. Muy bien. Todavía sigue esa presentación familiar. Que es muy lindo eso. Si el papá te presento a mi festejante, a mi futuro novio, el papá le da la bendición. Al peor de nada. Claro, al peor de nada. Viste que algunos dicen que el peor de nada. Y con él le dije, y si por ahí el papá no está de acuerdo, ¿qué te va a poner con el hijo de puta? Sí, y bueno. Ay, bueno. ¿Problema del papá? Sí. ¿Problema del papá? Claro. ¿Ah, sí? Claro. Claro. ¿Y usted le haría en caso al papá? No. ¿No? No, si estás enamorado, no. Pero póngale que el papá le diga, está bien, vos estarás enamorado, pero es que el tipo no sirve para nada. Ah, bueno, hay que escuchar los consejos. Ah, no, bueno, está bien. Está bien, escuchá y después evaluá. Después lo evaluó. Después si te jodés, hijo de puta. Después si te va mal, sí, que te va a poner a mi papá. Te dije, hija. Te dije, sí. Claro, te dije, pásale, 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 pásale. Rebita gente. ¿Qué dice la gente? A solas con Marcelo. Sí. Compartimos con Tine en las horas previas a su regreso. El Intimidad, revela los tics saludables de Messi y Agüero, por lo que bajó 6 kilos. El apoyo familiar que los salva de marearse con el éxito. Su vuelta a la ficción como productor y director y el amor de Guillermina. Aprendí a vivir el hoy y no hago planes. No hago planes. Muy bien. Es muy bueno no hacer planes. Claro. Y ven el día a día, me parece barro. Es lo mejor. Es lo mejor. O bien, Fabio. Que después no te salen, te demoralizan. Claro, exactamente. Yo vivo el día a día también. Bien, Fabio. Yo me hago planes. Yo vivo el día a día. Así, vamos a ver si podemos. Nada. Ya veremos cuando llegue el día. Exactamente. Eso es. Sara, la mujer de la nata, por un desconocido también, habría donado un órgano. Ah, sí. También por un desconocido lo habría donado. La esposa del periodista habló por primera vez del trasplante cruzado del que fue donante y que benefició a su marido. Lo dice porque lo amo. Qué lindo. Qué lindo que es esto. Mirá, paramos ahí, así hago la tandita, después seguimos con la revista Pronto, me queda, y la paparazzi, madre de mí. Ah, hay una puta de chiste que se me la perdé. Claro. Después tenés que preguntar de la encuesta. Y de chiste. Sí, después de la encuesta y tenés chiste, ¿no? Sí. Ah, vale. Tengo un cuento, no se lo van a dar para este cuento que es barro. Bueno, dale.